¡Suscríbete al canal! Qué bonita la vida cuando baila su baile Que se vuelve maldito cuando cambia de planes Ahora juega contigo, tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Mi monte favorito Nada, diado de enero Empezando el año como tiene que ser Subiendo al Roldán Mira qué bonito es La pera Mira que vuelve a ver Mira que sola estás Vida repleta de gente que nace Que vive, que viene igual En dos palabras Está impresionante Podría ver la costa de la mar Mira, mira allí los indios ¿Lo ves? Creo que son sius Sí, por la... Pero por la cola no se dan sius Tú eres especialista en indios Sí, sí, claro Ahí de... Pero... ¿De la jorra no son? Sí, ya te lo digo Y bueno y la flada de dañe Sí, uno puede la ver también Está mejor Y ahí está, mira Todo lleno de caballos Y luego los búfalos, tío Impresionante Qué impresionante Qué fauna que no la veas Qué bonita la vida Es que a veces se despistan Y me da un ser Mi hija es Que me da Caminar Es que a veces Se despistan Que me da un ser Prueba superada